Está pidiendo a alguien de producción si le podemos mandar algún. Sí, este, mandase, ¿cómo se lo mandamos? Fíjate, ah, rojo. Pásame el pollo. Ok. Este. Vamos a poner el microfonito. ¿Cómo le mando? ¿Cómo te mando? ¿Cómo le mandamos el link? Aquí, órale. Ay, yo se va, ya, ya. Ay, Dios mío. Llevo redes sociales, güey. Ajá. Bueno. Bienvenidos, amigos. Ya están nueve conectados. Va, va. La conexión. Este, vamos a. A mandar nada más el link para que se pueda hacer la promoción. Y, este. Muy bien. Y, este, voy a subirte un poco. Voy a acariciar a Memo. De eso se va a hacer, cabrón, porque el morro se va a morir celoso. Chilindos. Bájale, amigo, un poquito a volumen. No, no, este, ándale. El botón de abajo, pero muy poquito. Ese es, un poquito. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí estás. Yo creo que ahí está. Ahí está, Memo, ¿no? Sí. Perfecto. Voy a poner ahí la gorra. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos al Troll. ¿Cómo están, amigos? Una emisión más. Este es miércoles de ceniza. No, no. Siente negro. Siente negro. Siente negro. Pues bienvenido. Bueno, amigo Memo, gracias. Hombre, gracias. Hemos hecho colaboraciones con Memo, pero Memo tenía que ser el referente, nuestro primer invitado especial oficial. Gracias, gracias. Del Troll de la... La emisión ya oficial, porque, digo, lo que hicimos en diciembre nomás era la pruebita con el rebote. Echar respaldo. Pero ya está la primera emisión oficial, este, y pues arrancamos de lujo. Uno de los personajes más emblemáticos de las redes sociales, me atrevo a decir que es el number one. Gracias. Y bueno, pues Memo se gana su lugar y déjenme decirles un lugar bastante merecido, porque no es tan fácil, ¿eh? Twitter está, cabrón. Facebook, bueno, pues subes una... Bueno, ya no te dejan subir desnudos, pero bueno, pues antes... Gracias. 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 Y este, buen tipo, buen tipo, hay más amigos de Santa Lucía Santa Lucía del Camino Pobre Pobrecito ¿Cómo ves Memo la cuarta transformación? La transformación, ya lo tienen, este, 54 días de Gobierno, caro, ¿qué piensas, caro? No ha llegado ni a los 60 días, güey Desastroso, desastroso, desastroso Desastroso, vamos a, bueno, vamos Osvaldo no me parece un mal tipo, ¿no? Sí No, no, no No me parece un mal tipo, no me parece un mal político Bueno, sí me parece un mal tipo Es un mal político, es un buen empresario, es un mal político Sin embargo, la gente que Lo rodea, el equipo que trae, sus redes sociales Y sí son desastrosas O sea, lamentablemente Las redes sociales son un reflejo de la realidad Así es Cuando yo creo que el tema de Osvaldo en la capital Sí, o sea, es Es agua No le entienden No quieren entenderle y no quieren aprender, ¿no? No, exacto El presidente dijo, benditas redes sociales en su El primer discurso después del triunfo histórico No, exacto No, exacto Gracias por ver el video.